¿Qué pasa con el valle y la montaña? 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 ¿Qué pasa con el valle? Cuando tengamos esto así, valle. Cuando lo tengamos así, montaña. Y ahora vamos a hacer un truco. ¿Podría esto ser así? Así no podría ser así. Porque aquí vienen rayas y puntos. Esto no podría ser nunca un valle. Montaña y valle. ¿De acuerdo? Esta es la forma de explicarlo. Es una forma muy sencilla de verlo.